Estoy aquí porque quiero que los argentinos vuelvan a ser felices. Fuimos capaces de entender que era necesaria la unidad de todos aquellos sectores que creemos que una Argentina diferente es posible. Para partir de allí encarar una tarea que va a ser muy difícil porque lo que viene no es nada fácil. Si a pesar de todo todavía estoy parada, es por el amor de ustedes. Y nos reencontramos y dijimos empecemos otra vez, empecemos a hacer las cosas de otro modo. Lo mejor que me pasó con Cristina es que rápidamente recuperamos el cariño y el afecto que como amigos siempre nos tuvimos. Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina porque vamos a ser la Argentina que todos ustedes merecen. Y estos gobernadores van a ser parte de la conducción de la Argentina que se vieron. A mí no me ponen vallas que me separan de ustedes. Las vallas las tienen los que no pueden abrazarse con la gente. No es mi caso. Y vamos a ser nosotros los que recuperemos las fábricas, los que volvamos a encender las maquinarias y los que volvamos a dar trabajo. Es verdad que Macri destruyó puestos de empleos. También es verdad que Alberto Fernández destruyó puestos de empleos. Macri al dejar la presidencia en sus cuatro años se destruyeron 230.000 puestos de empleos. Alberto Fernández destruyó en ocho meses más de 900.000 puestos de empleos y está cerca de lograr su primer millón de puestos de empleos destruidos. Y ojo, que no lo digo yo. Ni tampoco lo dice Clarín. Lo dice el destape. Aunque está medio inflado ese número. Bueno, vamos a tomarlo como algo válido. Pero también te voy a mostrar la cantidad de puestos de empleos que no te lo cuenta ni Navarro ni ningún tipo de periódico. Mucho menos la televisión. ¿Sabes por qué? Porque acá hablamos de datos, no de relatos. En 2016 se crearon 326.000 puestos de empleos. En 2017 233.000 puestos de empleos. En 2018 277.000 puestos de empleos. En 2019 357.000 puestos de empleos. Macri en sus cuatro años de gestión creó 1.193.000 puestos de empleos. Alberto Fernández creó 0 puestos de empleos. Dato mata relato. Una de las variantes de las que ratifica el por qué vivíamos mejor en la gestión anterior. Y mucho mejor que en la gestión de Cristina. Es justamente la variable que hace al sueldo promedio en Argentina. Te voy a mostrar cómo era el sueldo promedio con Macri. Y cómo es el sueldo promedio con este gobierno nacional y popular. El sueldo promedio con Macri era de 39.915 pesos con un dólar a 42 pesos con 50 centavos. El sueldo promedio en Argentina era de 897 dólares. El sueldo promedio con Alberto Fernández actualmente es de 440 dólares. El tradicional asado al final de la gestión de Macri rondaba los 135 pesos por kilo en carnicerías de cualquier barrio. Pero en supermercados se podían encontrar a precios de promoción a 107 pesos con 90 centavos. Con Alberto Fernández, el tradicional asado de tira ronda los 400 pesos por kilo en las carnicerías de barrio. Pero en supermercados se puede encontrar a precio de oferta por unos 446 pesos. Y avanzando un poco, te invito a que veamos el desastre que provocó el quillerismo. Porque acá vas a ver cómo luego de la victoria de las pasos del quillerismo, la Argentina empezó a destruirse. Y ese fue el comienzo del fin. Durante todo el 2019, hasta las elecciones de las pasos, el dólar pasó a valer menos de 47 pesos. Teniendo en cuenta que había bajado esos últimos tres meses de forma consecutiva. Luego, con la victoria del quillerismo, pasó a 67 pesos ese día. Actualmente, el dólar está a más de 130 pesos. Los bonos cayeron un 55%. Es decir, pasaron a valer menos de la mitad de su precio. Las acciones argentinas en Wall Street cayeron un 72%. Para darles un ejemplo simple, para Wall Street, Argentina valía 100 pesos. Y luego de la victoria del quillerismo, se devaluó y pasó a valer 28 pesos. Y todas esas empresas argentinas que cotizaban en dólares en la bolsa perdieron el 57% de su valor en menos de 24 horas. La destrucción de las empresas nacionales en la bolsa ese día, luego de la victoria del quillerismo, fue la segunda peor en la historia del mundo. Ya que la primera fue la de Sri Lanka en los años 80. Es decir, Argentina tiene la segunda destrucción de empresas nacionales en la historia del mundo. En julio del 2019, el riesgo país se ubicaba en los 813 puntos. Con la victoria del quillerismo, se fue a 3.500 puntos. Y en marzo del 2020, antes de entrar en la cuarentena, llegó a los 4.362 puntos. Y acá es necesario explicar algo muy importante. Porque esta es una de las bases de relatos del quillerismo y de este régimen comunista que hoy nos gobierna. Quiero que presten mucha atención a esto. En julio del 2019, la directora gerente del fondo, Christine Lagarche, desde Washington, emitió un documento asegurando que la deuda argentina con el FMI era sostenible. Luego, el 19 de febrero, el tercer mes del gobierno de Alberto Fernández, cuando el FMI hizo una nueva revisión de las cuentas públicas del Estado argentino, dijo que la deuda argentina ya no era sostenible. Debido a que el contexto de gobierno de Alberto Fernández no era el mismo que el contexto en el que estaba el gobierno de Macri. Ya que con el gobierno de Fernández había más pobres, más desempleados, destrucción del sector privado y sobre todo la destrucción del sector productivo del campo. Había menos credibilidad dentro y fuera del país, entre otros argumentos y puntos especificados en el documento realizado por el FMI. En definitiva, Argentina decidió cambiar su democracia, su república, por la promesa de una tira de asado que nunca llegó. La Argentina hoy tiene que vivir para recordar la basura que es el kirchnerismo, esta porquería expropiadora, empobrecedora y asesina. Los argentinos hoy estamos luchando por un país libre, sin dictaduras, porque no queremos ser Cuba, mucho menos Venezuela. Queremos que nuestras madres e hijas estén seguras y no violadas y asesinadas. Queremos a todos los delincuentes presos o en el cementerio y no libres. Queremos nuestras propiedades privadas, no expropiadas. Queremos ser nosotros los que decidimos sobre nuestra vida, no el Estado. Es por eso que el pueblo trabajador y honesto ya decidió de qué lado estar. También esa es la razón de por qué el pueblo hoy es el único opositor y los políticos acompañan. Vamos a recuperar la república y vamos a salir a la calle las veces que sea necesario. A la república y la democracia se la defiende con la vida. Esta vez tenemos una nueva oportunidad de superar todas nuestras diferencias y cambiar la Argentina para siempre. El comunismo y los régimen no pueden ser una opción para Argentina. El kirchnerismo no es una opción. Ahora también es nuestro deber recordar y tener bien presente que fuimos nosotros, los argentinos, los que no decidimos cambiar, los que no aceptamos que los cambios a largo plazo llevan tiempo. Porque nosotros no supimos escuchar. Y esto no es por Macri, ni por los liberales, ni por nadie. Esto es por nosotros. Y quiero mostrarles lo que nosotros dejamos pasar. ¿Y saben por qué? Porque el día de mañana seguramente habrá un hijo de... Que diga que esto nunca sucedió, que nunca pasó y que nadie lo advirtió. Memoria, justicia y libertad para el pueblo argentino. Campaña fluvial, buenos días. Buenos días, señor presidente. De a poquito algo que se fue transformando en un grito ensordecedor que llenó de esperanza, de fuerza a toda la Argentina, que fue el sí se puede. Creemos en nosotros mismos, creemos en lo que podemos hacer, creemos en lo que somos y vamos a ser protagonistas de nuestro futuro, que depende solamente de nosotros. Y acá hemos hecho muchas cosas esos tres años y medio. Hechos que valen más que millones de discursos, millones de palabras. Ustedes ven cómo avanzan las rutas, las autopistas. Se producen ahora alimentos para más de 90 millones de personas. Y ustedes son protagonistas del récord de producción de maíz de la historia de nuestro país. Y son protagonistas del crecimiento explosivo de la exportación de carne. Eso, todo eso lo están haciendo ustedes. También en la revolución tecnológica, ligada al campo a producir más. Hemos batido el récord de la historia de vuelos de cabotaje. Tenemos que seguir trabajando juntos para tener un Estado que potencie esa garra y esas ganas de hacer y salir adelante. Y para eso es que tenemos que seguir transformando la Argentina. Tenemos que seguir venciendo la resignación, la insidia. Y poner el Estado definitivamente al servicio de la gente y no de la política. Ustedes tienen que volver a inyectar desde el centro del país esa energía arrolladora. Y decir que esto vale la pena. Que los cambios de raíz no se hacen de un día para el otro. Y que todo lo que hemos hecho no es en mano. Se decide si seguimos avanzando hacia el futuro o volvemos al pasado. Se decide si seguimos dando batalla contra la delincuencia, el narcotráfico, las mafias y la corrupción. Se decide si se sigue respetando al que piensa distinto. Se decide si seguimos integrándonos al mundo o volvemos a darle la espalda. Esta duda que hay dentro del país y fuera del país. Si entendimos cuál es el rumbo nos hace daño. Cuanto antes confirmemos que vamos para adelante, antes lo vamos a lograr. Cuanto antes le digamos al mundo entendimos que la Argentina que soñamos está en el futuro, no está en el pasado. Antes lo vamos a lograr. Y todo eso se define ¿con qué? Con nuestro voto, con su voto, con tu voto, con tu voto. Para que demostremos que los argentinos juntos somos imparables. ¡Imparables! Por eso les pido, vamos a Argentina y lo vamos a hacer por nuestros nietos, por nosotros mismos. Y porque amamos, amamos este país, porque es nuestro país. ¡Viva el país! ¡Viva el país! ¡Viva el país! ¡Viva el país! No quiero dejar pasar a la oportunidad para agradecerles de corazón a todos los sponsors de este canal. Muchas gracias de corazón. Están invitados a visitar mi página web, welcomeperonia.com No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer de Welcome Peronia una comunidad cada vez más grande.